... Sí, Granadía, buena cuenta con un nuevo plan de asfaltado para este año, los presupuestos de 2020, que además lo que van a generar no solo es la mejora para los propios núcleos donde se vayan a asfaltar las vías, sino también los puestos de trabajo que se crearán durante la duración de las obras. Ya habíamos visto la licitación de siete calles en los núcleos de Medianías, ahora comienza la licitación de 17 calles en el núcleo de San Isidro por alrededor de 400.000 euros y todos sabemos que comienza el periodo de licitación, se presenta a las empresas, luego se adjudica y la idea es que puedan comenzar antes de que finalice este año 2020. Son 17 vías importantísimas, incluso no solo es el asfaltado de algunas de ellas, que además podrán ver el listado ahora en el propio canal de televisión, en Canal 10, sino que además en una tan importante como la calle Alondra, que es la que está muy cercana al Instituto de los Cardones, una de las demandas históricas que nos pedían, que nos decían los vecinos y los propios usuarios del centro, era que la mediana era bastante, la rambla era bastante grande y no se podía abrir las puertas de los coches y que era un gran peligro porque era muy estrecha la calzada, pues se va incluso a acortar esa rambla para que se puedan abrir las puertas de los coches, 50 centímetros por cada lado y eso permitirá que tengan mejores condiciones de seguridad, tanto para los alumnos como para todas las personas que estén en esta zona y después calles históricas como incluso las del barrio chino, que es como se llama así en San Isidro, pues vamos a ver cómo van a ser asfaltadas y que llevaban incluso décadas algunos de ellos demandando. Por lo tanto, 17 vías para San Isidro, ya está el periodo de licitación para la presentación de ofertas y verán ustedes ahora el listado de todas las calles, que no van a ser las únicas porque de hecho tenemos otro lote también importante para el norte de San Isidro y para otros núcleos del municipio que estamos a la espera en algunos casos del cabildo insular de Tenerife que nos puedan, porque lindan con carreteras insulares y en otros pues que comiencen esas licitaciones cuando tengamos las autorizaciones correspondientes para seguir mejorando las vías de Granada y Abona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!